¿Quieres que venía en mi cumpleaños? Pues ya mejor quédate Ya mejor quédate Ya mejor quédate Inicio el año Pues sí Nancy, ¿qué fechas vas a venir? O sea, en serio Ahorita lo voy a poner en el Facebook Entonces Te me va a acabar la batería ¿O bajó esto? Por eso no, sí Ya me voy a parar Mejor lo siento